Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la temporada número 11 de Integrados. Qué placer volver a reencontrarnos por el aire de nuestra querida Radio Universidad FM 89.1 y nuestro canal de YouTube en nuestras conversaciones integradas, que allí nos pueden buscar como conversaciones integradas. Un placer abrir esta nueva emisión de Integrados, darles la bienvenida a todos los que nos han escuchado durante estos años y también apostar por aquellos que empiecen a incorporarse este año a Integrados y a todas sus temáticas, así que muy bienvenidos. Como siempre, doy las gracias a toda la Secretaría de Medios, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a las autoridades y al equipo que hace Integrados, que trabajamos y trabajan muchísimo para que este programa salga al aire. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. A nuestro equipo, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Angélica Álvarez, Dayana García y Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Hasta las 10 te vamos a acompañar en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo, en cualquier parte del mundo donde estés, ya sabés que Integrados somos internacionales, hoy con gente de Chile, de España, de México y obviamente de nuestra querida Argentina. Y si no, si te perdiste este programa, después vas, nos buscás, como te dije, en Conversaciones Integradas Unlamp en nuestro canal de YouTube y ahí tenés on demand para escuchar cuando quieras los programas de esta temporada, la número 11 y los de la antigua temporada de donde conmemoramos nuestros 10 años al aire. Facebook, Instagram y Twitter, como siempre, arroba Integrados RU, para que no te pierdas nada. Así que bueno, ahora, dicho todo esto, sí voy a presentar a nuestros invitados y hoy es un placer comenzar con la gente de la licenciatura en Trabajo Social de nuestra universidad y por eso le damos la bienvenida a María Florencia Rocha, es especialista en Educación y Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social, profesora en Docencia Superior y es coordinadora de la carrera de Trabajo Social de nuestra universidad. Florencia, bienvenida, un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, qué bueno vernos otra vez en este nuevo programa, en este nuevo ciclo, ya nos festejamos los 10 años, pero bueno, no importa, apostamos por más. Así que, de acá a los 20 no paramos, nos tenemos que encontrar todos otra vez. Seguimos celebrando. Muchas gracias por conectarse, por estar acá con nosotros. Gracias. Gracias a vos, Flor. Recibimos desde España a Jordi Enjuanes, él es doctor en Educación, magíster en Sistemas de Justicia Penal por la Universidad de Leia y diplomado de Trabajo Social y en Educación Social. Es profesor, investigador de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pereta Rez. Es docente de Intervención Socioeducativa en el ámbito de la justicia, de las licenciaturas de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Ramón Liul. Es docente de posgrado en Máster en Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en la Infancia y Adolescencia. Ha realizado labores de Educación Social en Centros Penitenciarios y actualmente es subdirector de tratamiento en un centro penitenciario de Cataluña. Es investigador, su investigación se centró en la intervención educativa de las personas privadas de la libertad, así como también en la implementación de modelos penitenciarios educativos. Es autor de modelos penitenciarios educativos como base del éxito en la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Y es un placer que hoy esté con nosotros en Integrados. Jordi, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y contento de estar esta nueva década que empieza y como decía Florencia, hasta los 20, 30 o 50. Gracias Jordi, un placer. Desde Chile, aquí muy cerquita, cruzando la cordillera, Francisca Ibarra Osorio. Es magistrada en Educación de Adultos y Procesos Formativos y educadora diferencial con mención dificultades específicas del aprendizaje. Desde el año 2018, trabaja en la Corporación Juan Luis Vives en Educación de Jóvenes y Adultos en Contextos de Encierro, entre otras modalidades, y es autora del artículo Las dificultades ocultas de la inclusión educativa en contextos de encierro y la reproducción de la desigualdad. Francisca, un placer recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por la invitación. Así que un placer estar aquí. Y desde México, estamos recibiendo a Hugo Rangel Torrijo. Es postdoctorado en Políticas de Diversidad y Filosofía Política. Es doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Cultura y Valores en Educación y en Sociología. Es profesor asociado en la Universidad de Quebec, en Montreal, donde enseña políticas educativas. Publicó en 2015 un libro sobre la evaluación universitaria y recientemente uno sobre análisis de las políticas educativas. Ha conducido estudios internacionales sobre políticas educativas y la educación en prisiones. En esta área publicó el mapa regional de educación en prisiones y diseñó un protocolo de cooperación interinstitucional para la inserción sociolaboral de personas privadas de la libertad. Asimismo, ha realizado varias publicaciones y estudios relativos a la democracia, la ciudadanía y el empleo, y es coautor del artículo Capacitación de docentes en contextos de encierro, experiencias y aprendizajes necesarios. Hugo, un placer recibirte. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias, Hugo. Y recibimos desde nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, Sandra Robledo. Ella es magíster y especialista en educación superior licenciada en trabajo social y docente investigadora en nuestra universidad. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Es un placer, un gusto y un lujo compartir esta experiencia ahora ya expandidos hacia afuera, integrándonos más que regionalmente, trascendiendo fronteras. Así que muy bien y agradecida. Bueno, justamente, Sandra, tomo este pie porque siempre es muy importante conocer cuáles son los otros contextos o cómo se vivencia una situación en otros lugares del mundo, ¿no? O algo que uno vivencia y justamente regionalmente o muy endógenamente a veces vive. ¿Cómo se replica esto? Y esto de tender los puentes, ¿no? Integrar, como el nombre de nuestro programa lo dice, para poder ir, obviamente, enriqueciendo nuestro conocimiento y también formando y tendiendo puentes, ¿no? Lazos que nos lleven a ver cómo es la situación en otros lugares del mundo. Por eso hoy les cuento a todos, quizás desde las presentaciones ya pudieron ir viendo, lo que vamos a hablar de la educación en contextos de encierro, ¿no? Son muchas y diversas las estrategias y programas que garantizan la educación en contextos de encierro, un ejercicio que es fundamental para la reinserción social de las personas que están privadas de su libertad y justamente las diferentes experiencias que cada uno de nuestros invitados nos va a poder contar apuntan a reducir esta situación de desigualdad, de vulnerabilidad, de que sea una verdadera reinserción, un verdadero proceso de inclusión, la educación en estos contextos, ¿no? El que sirva realmente como un vehículo efectivo para la educación en adultos. Bueno, pero detrás de esto, que es la temática que planteamos, obviamente los que han investigado siempre encuentran algún gris, ¿no? Que hay allí en el medio, bueno, y que nos ayuda a problematizar para poder seguir avanzando. Florencia, como trabajadora social, empiezo con vos y coordinadora de nuestra carrera porque este tema es muy importante, por eso lo hemos traído y elegido como uno de los primeros temas para los programas y que tiene que ver también con el rol del que cumple el trabajador social dentro de los contextos de encierro. Sí, es un tema, como vos decís, Flor, muy importante para nuestra profesión. Últimamente el rol del trabajador social está como, no sé si decir ridiculizado es la palabra, ¿no? Como que las series, los programas de televisión muestran una situación medio irreal del rol del trabajador social dentro de las estructuras carcelarias que no se condice tanto con lo que estamos trabajando. Digamos, es una fantasía que se genera en la gente este rol que tiene el trabajador social dentro de las cárceles. Sin embargo, nuestros profesionales, nuestros compañeros y compañeras hacen un trabajo tremendo en relación a la educación y en relación a brindar las mejores herramientas para lo que decíamos, ¿no? De la externalización, para la reinserción social. Creo que también tiene que ver con la mirada que se tiene desde la afuera de lo que la persona que está privada de la libertad merece tener, ¿no? Para nosotros es muy importante que puedan tener la educación que corresponde porque, bueno, que estén privados de la libertad no significa que estén privados de sus derechos, ¿no? Entonces, hay que brindar las mejores herramientas para que, no solo en un futuro, sino también en un presente, logren la mejor calidad de vida. Así que es un tema muy interesante y, de hecho, se llevan adelante un montón de programas. Luego Sandra contará en mayor profundidad. Pero incluso desde las políticas de Estado tenemos un programa que tiene que ver con la educación en contextos de encierro, que hay, digamos, todo un presupuesto y todo un proyecto destinado al trabajo en situaciones de encierro. Así que me parece que es un tema absolutamente interesante para el trabajo social y, bueno, para las ciencias sociales en general. Totalmente coincido lo que decís, Florencia, y esto de un poco lo que mencionabas, ¿no? A veces uno piensa que como esa persona está privada de su libertad, no tiene derechos a, ¿no? Y justamente es muy importante poner el foco sobre esto y sobre lo que muchos disertantes seguramente en un ratito nos van a contar porque tiene que ver también con lo que sucede. Bueno, sí, se lo educa. ¿Y qué pasa cuando esa persona efectivamente entonces tiene o quiere hacer uso de eso que ha aprendido y que se ha capacitado y que se ha fomentado si realmente esa reinserción es la esperada, ¿no? Uno de nuestros invitados ha hecho un análisis comparativo respecto de después de implementar uno de estos modelos, así que en un ratito vamos a conversar con él. Sandra, te escucho. No, simplemente agregar dos cuestiones que pensaba mientras hablaba Florencia recién y que tenían que ver con todos los esfuerzos que desde un montón de espacios en el marco de distintas políticas públicas de nuestro país se vienen desarrollando normalmente esfuerzos desde el lugar de la educación y también en el avance en el trabajo con justicia, los sistemas de encierro y demás, en esto de la restitución de derechos y fundamentalmente la perspectiva de derechos humanos. Agregar que en ese marco la universidad está posicionada y desde ahí estamos generando algunas intervenciones con espacios dentro del territorio que luego intercambiaremos con los compañeros presentes y compañeras en la mesa. Bien. Francisca, contanos cuál es la realidad allí en Chile, cómo se aborda el tema de la educación en contextos de encierro en este país vecino. Mira, en nuestro país existen dos... No sé si a mí sola me pasó que quedó. Bueno, vamos a ver si podemos restituir la conexión con Francisca, pero bueno, elevo, transmito esta misma pregunta, Jordi, si querés contarnos, después vamos a avanzar sobre este modelo y esta investigación que has hecho oportunamente sobre justamente un análisis comparativo, ¿no? de este modelo de participación y convivencia, después si querés nos puedes contar un poco más acerca de eso, pero a grandes rasgos ¿cómo es la vivencia en España de la educación o cómo se apuesta a la educación en contextos de encierro? Creo que hay dos grandes modelos dentro de España y seguramente dentro de los diferentes países que es un modelo más retributivo, un modelo en el que ve al interno o ve la prisión como un espacio de castigo por la retribución, por el daño hecho y aquellos modelos en los que entienden con poco lo que presentabais ahora, este espacio donde hay que motivar, hay que promover el cambio a la persona para que salga y pueda salir uno, aprobar aquellos aprendizajes hechos dentro de prisión y luego acompañarle otra vez a los procesos de reinserción. Entonces, las prisiones en España sobre todo se plantean como espacios podemos entenderlos más educativos, es decir, todos los agentes apuestan hacia dos grandes líneas, tres grandes líneas. Una es motivar al cambio, motivar al cambio para favorecer procesos de desistimiento, es decir, procesos en los que el interno deje la conducta delictiva pero a la vez adquiera valores, adquiera competencias para vivir en sociedad adecuándose un poco a la ley y respetando un poco a él mismo y al propio entorno. Entonces, todos los planteamientos que se hacen dentro de prisión van enfocados a esta línea. así que tenemos unos programas específicos para trabajar el delito, en función del tipo del delito habrá un programa de un planteamiento u otro, hay toda una serie de programas educativos más cercanos a la educación formal en los que el interno adquirirá competencias sobre todo para los procesos de reinserción y de acceso a la formación laboral y un tercer bloque en los que hay todos los espacios de educación ciudadana donde el interno no solo aprende a respetar al entorno sino que aprende de alguna manera desde la práctica desde la vivencia a ser ciudadano comprometido con el propio interno espacios de asamblea grupos de participación peer workers internos de acogida de acompañamiento son estos espacios los que se generan este cambio y entonces el elemento central en todo este modelo penitenciario es en este caso el educador o el trabajador social en España el social worker tiene dos grandes profesiones el trabajo social mucho más centrado seguramente en el entorno familiar y el educador social que se centra más en este proceso de acompañamiento y de motivación al cambio del propio interno aunque los dos profesiones trabajan en la misma línea entonces estos profesionales son los que centran de alguna manera este tipo de intervención ahí creo que te recuperamos gracias Jordi por tu intervención muy clara ahora vamos a seguir debatiendo sobre este tema creo que te recuperamos Francisca si vos nos escuchás nosotros te veíamos estaba hablando y parece que quedé hablando sola y no me escuchaban si solo llegamos a formular la pregunta y ahí ya te fuiste pero bueno Jordi ha tomado ahí la posta y nos ha contado estos dos grandes modelos que se ven dentro de España y obviamente cuál es al que se apunta mucho más que tiene que ver con esto que estamos contando de una reinserción verdadera motivacional y demás y contanos ahí en Chile entonces cuál es la visión de la educación en los contextos de encierro mira por ahora en Chile recién se está como tomando en cuenta lo que es la educación de jóvenes y adultos como programas oficiales educativos porque hasta hace pocos años funcionaban como una réplica del sistema escolarizado de niños y niñas con los mismos modelos pero llevados a la educación de jóvenes y adultos en el medio libre y en el contexto cerrado punitivo y ahora no sé por ejemplo se abrió un magister en educación de jóvenes y adultos también se está involucrando la universidad una universidad la universidad de Playa Ancha en una cárcel de Valparaíso entonces a nivel ministerial la verdad es que no se ha hecho mucho no tenemos políticas públicas que abarquen esta modalidad educativa por lo tanto los docentes y las docentes que trabajan en estos espacios sufren una especie de autoaprendizaje todos claro pasan por las carreras de pedagogía pero no existe una preparación para este medio educativo lo tanto es como mucha lectura a nivel latinoamericano mucha lectura a nivel europeo de qué se hace en otros contextos como para saber cómo aplicarlo en este sistema educativo no me cabe duda que los colegas sí perdón qué curioso esto y digo cómo sirve justamente lo que decíamos al comienzo esto de poder ir viendo qué es lo que sucede en otros lados porque vos por ejemplo nos estás contando que en Chile recién ahora año 2022 se empieza a pensar en una educación que es específica para un contexto de encierro que obviamente no puede replicarse lo mismo que se hace en una educación primaria o secundaria para jóvenes que tienen que ingresan al colegio hasta los 18 17 18 años qué interesante esto de poder ver cómo a veces pensamos o damos por supuesto que esto ya está andado o caminado y cuánto falta no no y falta muchísimo o sea yo te estoy diciendo ahora están existiendo programas pero piensa los dos años que tuvimos de pandemia y de encierro tuvieron por ejemplo en nuestro país hicieron una priorización curricular a nivel educativo y no existió una priorización curricular para el contexto de encierro nunca nos entregaron a nivel ministerial ese documento pese a que las otras escuelas todas las modalidades contaban con uno porque y la razón fue es que no sabíamos que estaban habían escuelas en estos espacios educativos en estos espacios carcelarios entonces imagínate tener una respuesta así del ministerio tampoco hay documento por ejemplo en mi área nosotros acá en Chile tenemos programas de integración escolar que cuando tuvimos la dictadura en nuestro país se instaló como el mercado dentro del sistema educativo y en eso empezaron a surgir muchos tipos de subvenciones y una de esas subvenciones fueron para las personas que tienen discapacidad y o necesidades educativas especiales que necesitaran ayuda en algún ramo o algo así entonces este sistema educativo se empezó a instalar también ahora en la educación de jóvenes y adultos sin embargo funciona de la misma forma y bajo los mismos parámetros que el sistema escolar de niños y niñas entonces tampoco es que estemos avanzando tanto porque recién se está viendo y se están conversando los temas pero a nivel político y con políticas públicas no hay ninguna modificación Bueno en un ratito vamos a hablar con Hugo porque justamente él habla de la importancia de la capacitación docente y vos recién Francisca decías que muchas veces son ahí en Chile como autodidactas o por leer experiencias de otros bueno vamos a hablarlo en un minutito Hugo con vos mientras les cuento a todos nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1 nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo donde estén www.fm891.com.ar nuestras redes Instagram, Facebook y Twitter nos buscan como Integrados RU y si no después van a nuestro canal de YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tienen la descripción completa de nuestros invitados material de acceso a esta temática que estamos tratando hoy y todos los programas que pueden ir viendo de nuestras temporadas anteriores y de esta recién estrenadita onceava temporada de Integrados hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad y nuestros invitados de España de México y de Chile sobre la educación en contextos de encierro bueno como recién decía justamente Francisca a veces hay que buscarse casi un modelo autodidacta para poder trabajar lo que nos comentaba específicamente de su país en Chile porque recién ahora se está viendo cómo poder generar programas o modelos específicos para una educación en modelos de encierro bueno nuestro invitado desde México Hugo te doy nuevamente la bienvenida pero justamente has escrito algo muy interesante que tiene que ver sobre la capacitación de docentes en contextos de encierro porque justamente recalcas esto de la importancia de tener una formación en educación de adultos y especialmente en el contexto en el que se encuentra para ese adulto o ese joven que está en un reformatorio o como se llame en el país que estamos hablando ¿no? Sí efectivamente es primordial que exista una formación docente que se adapte o que esté encaminada a una especialización en el contexto de encierro desgraciadamente este no es el caso en varios países de América Latina que he visitado y es por eso que he puesto un acento ahí he subrayado esta importancia ¿no? de esta formación que tenga visité incluso Chile previo a la a la pandemia y constaté que efectivamente muchos de los compañeros de los de las universidades por ejemplo en Playa Ancha visité alguna un proyecto de de educación en contexto de encierro y me señalaban justamente que existe que es una una tensión esta formación docente y me comentaron que efectivamente este problema de réplica ¿no? de de la educación infantil existe todavía y desgraciadamente no es tampoco el único país que tiene este problema entonces hay que formar a nuestros docentes con esta especialización porque el trabajo en las prisiones no es justamente es complejo y requiere muchas adaptaciones y características especiales claro totalmente importantísimo esto que decís y Sandra aprovecho para darte la palabra porque vos como docente de de futuros trabajadores sociales y también que te especializás obviamente desde tu tarea en contextos de encierro digo cuán importante es la formación ya sea de un docente o de un trabajador social que va a estar participando o mediado por lo que es la educación en contextos de encierro si antes de responder a lo que me estás planteando quisiera retomar algunas cuestiones que me hicieron mucha resonancia en las exposiciones de los invitados en este programa por un lado pensándolo desde el lugar de los sistemas comparados educativos y posicionándome en esto bueno ampliar la mirada sobre la formación no solo docente sino el ejercicio docente en los contextos de encierros y comparativamente señalar que en argentina nosotros tenemos larga tradición en estas cuestiones pero distinguiendo dos líneas por un lado lo que es la formación de adultos que la compañera de chile decía algo incipiente en su país argentina tiene larga historicidad en cuanto a la educación tanto básica como media de adultos jóvenes y adultos y por otro lado también como argentina ha podido desarrollar a lo largo de los años y bastante ya lo que es la educación dentro de los contextos de encierro es decir la formación de docentes si bien es de base hay toda una especialización posterior a su egreso como docentes para no solo para el manejo del grupo de jóvenes y adultos como una especificidad sino también capacitaciones que se realizan entre los mismos docentes que están muy organizados y permanentemente en búsqueda de capacitaciones para su ejercicio al interior de estos sistemas a lo cual también agrego que hay que distinguir que y en esto me siento muy orgullosa en tanto las políticas educativas de Argentina tienen desarrollados programas de formación universitaria al interior de los sistemas de encierro en este lugar hay una larga tradición que se desarrolla por algunos programas que hace muchas décadas atrás iniciaron universidades como la UBA o la Universidad de San Martín a través de extensión universitaria pero que se fue ampliando y en distintas cárceles y otros institutos se desarrollan a lo largo del país y bueno y acá también me enorgullece ser parte de la Universidad de La Matanza que a través de esta extensión está iniciando ya la ejecución de un proyecto de voluntariado a través de extensión inserto en la parte educativa dentro de un sistema de encierro digo diferenciando las experiencias de España Chile y México a la que hacían recién alusión acá destaca en este caso como educación tiene una larga trayectoria en lo que es la educación de jóvenes y adultos por eso bueno siempre estuvimos enmarcados más allá de los procesos coyunturales gubernamentales que se hayan dado enmarcados en políticas de derechos humanos y fundamentalmente la educación pensada como un derecho como algo restitutivo simplemente eso totalmente válida la aclaración porque también vale de esto de las dicotomías a veces en lugares tan cercanos y que todo es enriquecedor y quizás modelo o se va aprendiendo como nosotros decimos la llama como para poder experimentarlo en otro lugar así que también colaboramos desde este espacio humildemente a que se vayan conociendo otras otras realidades así que bien válida la intervención Sandra por supuesto así menciona que nos contaras como vos como docente y que trabajas codo a codo con futuros trabajadores sociales y sé desde la cátedra junto también con Alejandra el trabajo que hacen bueno que pudieras contar un poco también esto que decía Florencia al principio que hay mucha versión como rosa o romántica del rol del trabajador social dentro del sistema penitenciario y que tiene que ver con la contención también y muchas veces con el acompañamiento que se hace en una situación por ejemplo de aquel que decide estudiar una carrera o socializar o revincularizarse quizás a veces con su propia familia ¿no? sí por un lado estamos hablando de la parte educativa al interior de estas instituciones y por otro lado lo que es en sí la intervención del trabajo social en los procesos de acompañamiento dentro de la privación de libertad obviamente es un tema que a los estudiantes de trabajo social y a quienes que hacemos trabajo social no deja de fascinarnos es atrapante hemos tenido experiencias en un LAM de a lo largo de dos años de seminarios dirigidos a estudiantes de trabajo social respecto a intervenciones en contextos de encierro que realmente fueron más que enriquecedoras y por otro lado ahí pudimos captar este imaginario al que vos saludís que se teje entre los estudiantes con respecto a la intervención y bueno parte de los objetivos de ese seminario apuntaban un poco a desmitificar pero no a perder de vista que nuestra intervención siempre tiene que ver con la restitución de derechos la posibilidad de empoderar y pensarlo en estas posibilidades de un término bastante discutido en Argentina de algunas líneas intelectuales lo que tiene que ver con la reinserción pero siempre en ese marco por un lado lo que es la formación de trabajadores sociales para su inserción o intervención en estos espacios y por otro lado como es el transcurso de ese seminario nos habilitó la posibilidad de articular con los espacios de educación de hecho hemos contado con la presencia de distintos educadores que trajeron al aula sus experiencias y las pudimos socializar con los estudiantes con lo cual fue maravilloso porque insisto es un tema que como bien planteaba Florencia genera mucho eco y resonancia para los estudiantes entonces ahí un poco se trató de interactuar de poder intercambiar y de co-construir de alguna manera nuestro rol en estas intervenciones en estos espacios específicamente y como decimos si posicionados de derechos humanos y restitución de derechos no puede ser de otra manera que no sea en interacción con otras instituciones con otros factores sociales de ahí la importancia de estar muy atenta a lo que comentan los compañeros en este espacio y poder capitalizar esas distintas experiencias y permitirnos decir qué lujo contar con tanta trayectoria en nuestro país en esto en el desarrollo de estas articulaciones y de estos espacios educativos bien totalmente claro Sandra Jordi aprovechando que hablábamos de modelos y de modelos de acción una de tus investigaciones tiene que ver justamente con la aplicación de este modelo de participación y convivencia en lo que es la intervención en educación penitenciaria y como justamente han relevado como dos momentos diferentes antes de aplicarlo y cuando se más se generalizó digamos el uso de este modelo contanos qué es lo que han podido realmente satisfactoriamente observar claro aquí lo que sí que primero explicar un poquito el modelo de participación y convivencia de donde sale la intervención en España de alguna manera lo que hace es abarca o busca una intervención desde cinco áreas diferentes una sería la parte como he hablado antes más de la teoría delictiva de la intervención en lo que motiva la comisión del delito que entonces ahí es donde tenemos un planteamiento que los educadores trabajadores sociales junto con los psicólogos trabajan a través de unos programas específicos toda una parte de alfabetización de formación más de educación formal en la que es el ministerio de educación en este caso el que aporta toda una serie de profesionales que trabajan la educación desde los neolectores gente que no sabe leer hasta estudios universitarios dentro de prisión otro ámbito sería todo el ámbito de la formación laboral donde aquí sí que sería el ministerio de trabajo donde tiene una ascendencia importante un ámbito que sería el de ocio y tiempo libre y por último quedaba una parcela una parcela que nunca se había trabajado en prisión hasta los años ochenta donde se empiezan algunos modelos específicamente a partir del dos mil del dos mil ocho ya en Cataluña que sería todo lo que sería la parte de educación cívica educación ciudadana que sería un poco lo que define el modelo de participación y convivencia la intervención en los cuatro modelos en los cuatro áreas anteriores nos centraría mucho a reducir el nivel de reincidencia pero no acababa de motivar de acompañar de introducir la persona en lo que sería el ámbito más social más cívico más ciudadano y un poco sería esta área la aplicación de esta área ¿qué nos lleva? nos lleva uno a reducir un nivel de conflictividad muy alto ¿por qué? porque los internos entran en diálogo constante con la propia institución los internos escogen sus delegados de clase como pueden escogerse en los colegios fuera de prisión hablan con la propia dirección y proponen o pueden proponer cambios esta sería una parte la reducción de conflictos y otro elemento importante es la mejora de la calidad de vida el día a día es conocido exclusivamente por el propio interno los elementos que pueden ser modificados los propone el propio interno ¿a través de qué? a través de espacios como son las comisiones como son estos espacios más asamblearios donde los internos juntamente con los funcionarios de vigilancia y con los educadores y trabajadores sociales proponen cambios proponen ya no sólo desde la mirada más de la queja sino sobre todo desde la mirada propositiva desde el cambio y por último además de mejorar la calidad de vida además de reducir los incidentes lo que hemos visto es que la aplicación de este modelo reduce de manera significativa la reincidencia en el delito una vez salen fuera ¿por qué? porque evidentemente hay un aprendizaje del ser ciudadano que evidentemente a través de la vivencia en permisos penitenciarios a través del tercer grado penitenciario desconozco si se aplica en otros en otros países que sería un régimen de semilibertad se van aplicando se van acompañando también en este proceso y hace que sea mucho más fácil la integración en la comunidad y hemos pasado de una reducción de una reincidencia de un 30% a un 20% es decir sólo dos de cada diez personas que salen en libertad vuelven a cometer un delito evidentemente un elemento muy significativo ¿cuál es el elemento importante? las cinco áreas en ningún momento podemos decir que una área tenga más fuerza que otra pero sí que es verdad que la combinación de estas cinco áreas donde los diferentes ministerios donde los diferentes profesionales diferentes agentes trabajan en común es lo que nos lleva a un nivel de reducción del delito muy alto ¿por qué? porque decíamos antes trabajamos también con los iguales en la motivación al cambio en el acompañamiento hasta el cambio en la planificación de este propio cambio y los profesionales especialmente en la educación y el trabajo social acompañan este proceso de motivación en este proceso de ir asumiendo competencias para de alguna manera olvidar la vida delictiva y empezar a tener o adquirir una vida más más social más cívica más ciudadana claro es si vos comentabas este último modelo si no me equivoco díganme Sandra y Flor es lo que nosotros llamaríamos como una libertad condicional digamos ¿no? este último que nombraba Jordi que tiene salidas esporádicas y donde pueden ir entonces digamos implementando esta inserción para que en el momento que sea la libertad definitiva pueda ser realmente ya plena y se pueda gozar de un ejercicio de lo aprendido tanto en todas las aristas que comentaba Jordi ¿no? digo Francisca vos en tu en tu escrito planteás que bueno que en realidad esta reinserción por llamarlo de alguna manera no llega a ser tal o que justamente lo que hace muchas veces la educación es poner blanco sobre negro en desigualdades o reproducir ciertas desigualdades que hay en torno a los que están privados de su libertad ¿no? claro al menos nuestro contexto me alegro por España en realidad porque llegar a que solamente dos personas vuelvan a reincidir del porcentaje que dio es mínimo nosotros no tenemos esa fortuna en verdad el porcentaje de reincidencia que tenemos es altísimo y acá claro la educación juega como una especie de máquina que sube y baja porque los profesores no me cae duda que intentamos hacer lo mejor posible pero es una batalla con la propia institución porque ambas instituciones tienen un rol tan distinto en el que no tienen conexión hablo entre gendarmería y la escuela que se vuelve muy complejo hacer alguna transformación en la persona y en verdad ni siquiera alcanzaríamos a verlo y lo que yo me refiero el tema de los estigmas de los estudiantes pasa a ser por estas mismas subvenciones que les hablaba anteriormente de los programas de integración porque pienso que los estudiantes ya vienen con un montón de etiquetas externas desde que son delincuentes porque así están etiquetados afuera tanto por el gobierno como por la prensa y los propios ciudadanos que al final te hacen una perspectiva ciudadana en torno a la persona que comete delito y la dejan marcada y después que lleguen al colegio donde también se tienen que someter a otro estigma que puede ser porque le va mal en la escuela tiene problemas de aprendizaje no sé tiene alguna discapacidad mental entonces son más etiquetas que va sumando la persona y más imperfecciones a sí misma porque ya son personas que traen consigo un historial de fracaso muy alto y que salgan marcados con eso tampoco va a ayudar mucho en proceso de reinserción ni nada en todo caso tampoco estoy de acuerdo con la palabra reinserción porque lo estamos viendo como que no estuviesen insertas en la sociedad y es un gran problema porque siempre han estado insertas las personas privadas de libertad en la sociedad de hecho las mismas cárceles están en las ciudades grandes así que bueno así que en nuestro país el nivel de reincidencia alto las personas afuera salen siguen cometiendo delitos en nuestro estado no hay preocupación y yo creo que es un poco como para no hacerse cargo de las falencias que tenemos a nivel educativo y social que existe en la infancia porque nosotros por ejemplo tenemos muchas personas que están privadas de libertad que han pasado por sistemas de protección infantil y de eso está a cargo el estado entonces ellos fallan fallan las instituciones fallan las familias y quien se quiere hacer cargo de eso nadie porque nadie quiere decir que están haciendo las cosas mal a quien le gusta decir oye me estoy equivocando entonces es peor todavía yo creo que cuando empiezan a aceptar las falencias que están cometiendo a nivel institucional recién vamos a poder entrar a mejorar el proceso educativo se van a preocupar del proceso de aprendizaje de las personas privadas de libertad como una especie de mejoramiento en el bienestar de la persona y esperando que ellas también logren hacer algo afuera sí totalmente Francisca vamos a seguir nos queda todavía un ratito más por delante pero antes les comento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén www.fm891.com.ar o después nos buscan en nuestras conversaciones integradas en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas umlan facebook instagram y twitter somos integrados ru y ya saben que después ahí tienen todas las descripciones de nuestros invitados sus presentaciones completas y sobre todo material para profundizar esta temática que estamos hablando en el día de hoy estamos en comunicación hoy con Jordi en Juanes desde España con Francisca Osorio desde Chile y Hugo Torrillo que voy a aprovechar Sandra si me permitís voy con vos en un ratito le voy a dar la palabra para que hable Hugo porque querías agregar algo y yo también quería preguntarte acerca de cuál ha sido esta experiencia en estos años de pandemia o sea que al encierro de las personas que ya viven en situación de encierro se le ha sumado a ver si los han tenido en cuenta para unas políticas educativas que contemplaran el que no se pudiera trasladar el equipo docente o los programas educativos hasta los lugares si si me escuchan bueno solamente quería agregar justamente lo que señalaba la compañera de Chile y justamente comenté esta situación con algunos colegas allá es que la noción de reincidencia es como bastante compleja en América Latina porque incluso para identificar un primo delincuente no es aquella persona que hizo un acto de delincuencia por primera vez sino que fue preso por primera vez fue capturado por primera vez entonces es hay una contradicción muy grande de acuerdo que nos en una reunión con representantes de varios países de América Latina por una parte están las autoridades que quieren bueno prueben pruébenos que la educación en prisiones tiene resultados y nos va a bajar la reincidencia y por otra parte esas mismas autoridades son incapaces de tener estadísticas fidedignas de la reinserción entonces estamos entre que quieren resultados pero ellos mismos no los pueden ofrecer estas unas estadísticas mínimas entonces habría que pensar y repensar la educación de prisiones más allá también de la reinserción de la reincidencia en la sociedad Sí Jordi Sí perdón al hilo de lo que comentaba el compañero es yo creo que una cosa importante dentro de prisiones es saber exactamente qué es lo que funciona ya es la clásica pregunta desde Martinson en el 74 ya que nos habla del what works del que funciona y yo creo que una de las cosas que sí que hay que la administración tiene que hacer suya es los tres ejes clásicos o los cuatro ejes clásicos que tiene que tener cualquier intervención la planificación la formación la ejecución y la evaluación entonces antes de hablar de qué es lo que funciona cuáles son las estadísticas primero hay que pero antes de eso hay que planificar hay que saber exactamente qué es lo que queremos qué es lo que nos interesa dentro de la presión qué es lo que estamos buscando posteriormente hay que formar a los profesionales que en España por ejemplo además de lo que sería la formación académica que no podríamos decir que sea la mejor del mundo en relación a la privación de libertad sí que es cierto que todos los profesionales tienen formación continuada que lo que busca es mejorar sus competencias hacia aquello que está planificado aquellas líneas estratégicas que organiza la administración luego evidentemente hay que ejecutarlo hay que tirar adelante proyectos hay que dejar que funcionen hay que dar tiempo a que se consoliden y finalmente ahí sí como decías hay que evaluar hay que ver exactamente qué está funcionando qué no está funcionando y por qué no podemos tener ahora mismo estadísticas buenas de un 20% 30% de reincidencia son muy buenos números pero creo que hay que ser exigente hay que ver exactamente qué más podemos hacer qué es aquello que no nos funciona y qué más hay que buscar no sólo el índice de reincidencia nos interesa también nos interesa especialmente la mejora de la calidad de vida porque vemos que tiene mucho tiene correlación con el proceso de reincidencia porque de nuevo la reincidencia habrá factores externos que también nos preocuparán entonces de alguna manera esto nos vuelve otra vez al elemento de la planificación y hay que volver a poner en contexto y hay que entender que la prisión por ella sola no va a ser capaz de incluir en la sociedad a un interno necesitará de otros ministerios otras entidades y de la misma población de una de un apoyo en el exterior que evidentemente la prisión no puede ofrecer por tanto la prisión tiene que estar conectada en todo el proceso hay que introducir en la planificación las entidades externas hay que ejecutar proyectos hay que evaluarlos y hay que volver otra vez a planificar y es una rueda que se va comiendo clarísimo Sandra si justamente retomando lo que los tres compañeros plantean esto de la el término de la reinserción o de la reincidencia en nuestro ámbito local también es un concepto de mucha atención y muy discutido inclusive cuando pensamos desde adentro de las instituciones como que parecería hubiera una línea imaginaria que estos posicionamientos determinan formas de intervención pero volviendo a la cuestión educativa y el rol del trabajador social en términos comparativos vuelvo al mismo punto con lo que planteaba el compañero de España donde él habla de un modelo que tiene distintas como cinco aristas cinco dimensiones a diferencia de lo que él plantea en lo que es en el ámbito de nuestro país estamos hablando de una situación diferenciada donde la educación forma parte del proceso que colabora hacia la extermación hacia la salida del interno está pensado desde los marcos normativos o sea que el joven privado de su libertad tiene que pasar por estos espacios formativos lo cual también dispara ciertas tensiones ciertas nuevas discusiones de si realmente el paso solo por la educación al interior del espacio de encierro va a colaborar a modificar toda su trayectoria de ahí que discutamos lo de reinserción que discutamos estos términos categorías de las que estábamos hablando para pensar más en los enfoques los enfoques de intervención el trabajador social acá también acompaña desde su labor en el servicio al desarrollo de los programas educativos adentro de los sistemas de encierro y va haciendo ese seguimiento ese proceso de orientación en la trayectoria educativa obviamente si queda en la decisión y en la voluntad del interno de seguir estudiando esto ayuda mucho a mejorar su situación dentro del sistema y a minorar inclusive digamos el tiempo de permanencia o favorecerlo para salir ¿no? eso por un lado y por el otro lado con lo cual contamos comparando en esto de parándonos en la formación integral es que dentro de los sistemas acá se han incorporado muchos otros programas entonces cuando la compañera de Chile dice si hay índices muy elevados acá también los tenemos lamentablemente también tenemos otros programas que por ejemplo desde el lugar del deporte el arte están colaborando en la en la visión integral en tratar de acompañar la construcción de otra subjetividad para que este sujeto realmente pueda junto con otros actores construir o tener un horizonte posible distinto al momento de su externación igual como tomo un poco de cada una de las cosas que fui escuchando porque son parte de los de las dinámicas que están al interior de nuestro sistema si, si se comprende y fuiste clarísima Sandra voy a empezar en esta última rueda a darles la palabrita a cada uno para que puedan agregar a lo que dijo Sandra o empezar a hacer ya su conclusión del programa de hoy voy a cerrar con vos Flor que siempre nos haces como esos grandes resúmenes de todo lo que ha pasado en el en el programa de hoy Francisca empiezo con vos entonces para lo que quieras dejar dicho si quería comentar un poco sobre lo que dijo el colega Hugo y Jordi que claro cuando existen instituciones externas que están pidiéndole índice favorable a la escuela y resultados positivos como para pensarlos como una herramienta de esto de la reinserción es complejo porque nosotros no tenemos acceso al mundo externo de las personas que están privadas de libertad no tenemos conocimiento sobre su barrio sobre el sector la familia que al menos en Chile la escuela está separada de gendarmería a pesar de que estamos en el mismo espacio físico no tenemos contacto con los trabajadores sociales ni con los psicólogos entonces como si tratáramos a un sujeto que pese a que está sobre intervenido no tenemos conocimiento sobre esas intervenciones entonces es como partir desde cero cuando existe un gran piso desconocido es poco lo que podemos hacer ahora considerando eso que como sociedad no tenemos esa sensibilización sobre el sujeto privado de libertad en Chile eso sí quería rescatar es que las escuelas por ejemplo las cárceles tienen microcentros que responden como a un encuentro entre docentes como para que tengas vinculación entre otros en esta especie de autoaprendizaje en el que se reúnen diferentes escuelas a conversar a autocapacitarse sobre los procesos educativos algunas veces da resultados pero como tenemos este sistema de mercado metido todavía en el sistema educativo existe mucha competencia entre las escuelas porque el Estado paga por subvención por asistencia replica el mismo sistema de pago de financiamiento que se da en las escuelas de niños y niñas en las escuelas de jóvenes y adultos entonces claro que te paguen por asistencia por matrícula genera sí o sí una competencia entre las escuelas entonces eso problematiza un poco esa riqueza que podría tener estas especies de microcentros que se dan en las cárceles y quizá aprovecharlo más entre docentes que se encuentran en estos espacios de reclusión tratando de aprender y a mejorar sus capacitaciones Gracias Francisca un placer Hugo voy contigo lo que quieras dejar dicho voy a subrayar esta cuestión del trabajo interdisciplinario que requiere un un trabajo sobresaliente porque es complicado el trabajo en prisiones entonces las distintas disciplinas mencionaban los trabajadores sociales que efectivamente se han incorporado y han desarrollado un trabajo importante por ejemplo con los compañeros colegas en Colombia también se han integrado los psicólogos y han ganado un lugar también en este sitio entonces hay que subrayar que bueno que es importante la calidad de vida y algo que estoy de acuerdo también con compañero Jordi en el sentido de que es necesaria las evaluaciones de los de los programas educativos los programas porque muchas veces se pierde la dirección o se repiten o no hay una dirección específica en cuanto a estos programas entonces se requiere una evaluación para mirar reajustar los objetivos e incluso mejorar dichos programas e incluso como se hacen las experiencias en Canadá ya se centra bastante incluso demasiado técnico y ya con el consejo de un juez esta persona necesita este tipo de cursos para su reinserción entonces hay que también tomar en cuenta que nosotros las condiciones sociopolíticas y nuestros sistemas las falencias del sistema judicial en América Latina hacen que tengamos un enfoque y una perspectiva diferente al trabajo de educación en prisiones gracias Hugo un placer Sandra voy contigo coincidiendo con lo que el compañero recién planteaba exactamente América Latina es muy heterogénea con conjunturas a su vez atravesadas por la incertidumbre de la pandemia las instituciones perduran muchas veces enquistadas en ciertos modelos es la necesidad de la interdisciplina de pensar y de repensar en cada propia coyuntura y en cada momento sociopolítico el ver cómo mejorar nuestras prácticas particularmente desde el trabajo social pero sabiendo que no es un trabajo que se pueda desarrollar de manera aislada sino articulada con todos los actores posibles porque se trata de una cuestión social ni más ni menos y del derecho de cada sujeto a ejercer sus propios derechos nada más gracias Sandra Jordi bueno yo para acabar comentar que un poco lo que digo siempre es que castigar no funciona castigar no sirve entonces con esta frase con esta premisa entra en valor o se le da valor al proceso de educar es lo que le da sentido a la propia visión es realizar acciones educativas que permitan el cambio ¿cómo hacerlo? evidentemente los diferentes agentes de manera mucho más interdisciplinaria lo que hay que trabajar es en la en la motivación a este cambio favorecer espacios que sean cómodos para el interno para que realmente quiera cambiar quiera acompañarnos en este proceso de cambiar en este en este trabajo en las cinco aristas que comentábamos antes pero para eso el interno tiene que querer y para querer no podemos crear entornos y sistemas de castigo sino hay que crear entornos y sistemas amables eso no quiere decir que tiremos los muros pero sí que tienen que ser entornos amables que quieran o que permitan a la persona querer cambiar y vuelvo a decir la figura del educador la figura del trabajador social son elementos esenciales el trabajador social es el que nos aporta la información previa la información de la calle la información del entorno familiar y el educador es el que nos va a aportar el conocimiento o la información de su propio yo y con esto construimos el camino junto con la persona que nos va a permitir el poder cambiar y sobre todo que nos va a permitir incorporarlo de nuevo en la comunidad como antes decíais no ha salido nunca de la comunidad lo hemos apartado un poco pero no ha salido por tanto lo incorporamos bien Flor no sé si si retomaba si retomaba un poco bueno lo que decían todos todas las compañeras y compañeros que estuvieron en este en esta hermosa mesa de hoy pero me quedaba resonando la palabra estigma que dijo Francisca ¿no? uno viene con imprime en estos sujetos que ya vienen con un estigma y la categoría de privado de libertad o de preso o como quieran llamar en los distintos lugares es una categoría muy pesada por eso me parece que muy pesada muy fea muy triste muy mala en términos de subjetividad digo me parece que el desafío es transformar esa categoría y convertirla o reversionar en estudiante ¿no? por eso un poco en línea de lo que decía Jordi ¿no? que salimos con educación de algunas situaciones bueno acá también me parece que poner al sujeto en situación de estudiante posibilita nuevas nuevas formas de ver la vida no solamente hacia la afuera ¿no? sino también en el mismo proceso en el que está siendo privado de su libertad no pensar solamente en qué va a pasar después sino un sujeto con categoría de estudiante es un sujeto que tiene una dinámica mucho más activa mucho más viva con otros deseos con otros sueños con otras posibilidades de hacer y de generar otras formas de vivir su vida en este momento desde el encierro en un futuro será ojalá en libertad pero en el mientras tanto que pueda construir esa categoría de estudiante le da otras posibilidades de vivir otra vida diferente y en ese sentido bueno somos los trabajadores sociales los educadores la interdisciplina como bien decía también acá el compañero los que vamos a hacer posible nuevas formas de que estos sujetos vivan una vida mejor y en esto es el compromiso de nuestra universidad también estamos pensando quizás para el próximo cuatrimestre tener algún centro de práctica que nos vincule con alguna situación de privación de la libertad quizás de adolescentes o de jóvenes bueno para también hacer nuestras prácticas ahí y formarnos en las intervenciones concretas con las poblaciones de encierro con los contextos de encierro así que bueno es un compromiso de la universidad de seguir formando profesionales en ese sentido sabiendo que no solamente vamos a trabajar para la externación sino para generar condiciones de posibilidad en donde estos sujetos vivan sus vidas de una forma más amable ¿no? bueno este es nuestro compromiso desde la universidad gracias flor muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ha sido un placer para mí el programa de hoy espero que ustedes se hayan sentido cómodos también nuestros oyentes que nos escuchan siempre nos reencontramos el próximo domingo con todo el equipo de integrados de 9 a 10 y todos los demás que se perdieron el programa de hoy nos escuchan en conversaciones integradas nos buscan ahí en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas con todo el material del 2020 del 2021 y esta temporada que iniciamos con la gente de trabajo social en el 2022 así que el domingo que viene tempranito 9 de la mañana los espero muchísimas gracias a todos nuestros invitados de hoy Jordi Enjuanes desde España Hugo Rangel Torrijo desde México Francisca Ibarra Osorio desde Chile Sandra Robledo nuestra querida compañera de la Universidad Nacional de la Matanza aquí desde Argentina y María Florencia Rocha así que un placer muchísimas gracias para todos nos reencontraremos si Dios quiere en el próximo integrado chau buena vida para todos donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin en el próximo chau Gracias.